Pedro Pardo, fotoperiodista. Pedro Pardo estudió diseño gráfico en el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla. Se especializó en fotografía y periodismo. Ha trabajado para medios como El Universal, El Sur, La Jornada de Oriente, La Jornada de Guerrero y actualmente para la agencia internacional AFP. Su trabajo se ha exhibido en varias exposiciones y ha ganado varios premios, como el Premio de Corresponsales de Guerra de Bojú Calvado 2011, primer lugar en fotografía social Photo Week DC en 2011 y primer lugar en portafolio social en Photo Week DC 2011. Fue seleccionado dentro de las 10 mejores fotos de la revista Time en 2011 y 2018. Obtuvo el segundo lugar en Poylatam en Fotonoticia. Premio de excelencia en la categoría Spot News. También fue seleccionado en las mejores fotos del 2013 del diario El País con la cobertura de la tormenta tropical Manuel. Además, por segunda vez, Pedro Pardo fue reconocido con la más alta y prestigiosa premiación que un fotógrafo puede obtener, el World Press Photo. Primero lo logró en 2012 y ahora este 2019 al ser nominado en la categoría Noticia de Actualidad por su foto de una familia latinoamericana escalando una cerca metálica en la frontera entre México y Estados Unidos, con la cual obtuvo el tercer lugar. Pedro Pardo es parte de Nómadas 2019. Por nada, soy fotoperidista, soy un fotoperidista poblano. Yo me formé en estas calles, en esta ciudad, en los años de 1998 fue cuando yo empecé a trabajar para el entonces diario El Universal Versión Puebla. Teníamos un diario que se formulaba aquí en la ciudad y, bueno, trabajamos haciendo fotoperidismo, llevando, relatando lo que sucedía en esta ciudad a nivel político y a nivel social. El fotoperiodismo en Puebla, tus inicios, ¿cómo ves hacia atrás esos años y el ahora, desde el punto de vista internacional, desde un fotoperiodista que recorre el mundo, recurre el continente para observar los hechos que son noticias? Muy interesante. A mí me tocó formar parte de una generación que rompió los moldes, que rompió los moldes del fotoperiodismo. A nivel nacional teníamos una inercia de democratización de los medios de comunicación. Estábamos rompiendo el presidencialismo, el oficialismo que se acostumbraba en esas épocas y pues tratábamos de incluir en nuestros trabajos temáticas que no se tocaban, precisamente por mostrar un país de control, de control político. Y mi generación empezó a romper esos modelos de hacer fotoperiodismo, de incluir más a la sociedad, de estar más apegados a lo que la gente quería decir. Y Puebla es la cuna de muchos fotógrafos muy buenos, de una formación de primera, pero para mí era necesario romper también la casa. Para mí mi intención de hacer historias me provocó salir de Puebla, ir a otros lugares, encontrarme con otras realidades, con otras historias y trabajarlas, por supuesto, a nivel visual. ¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad que te vio nacer? Un poquito de la trayectoria de tus inicios aquí en Puebla. Pues una ciudad linda, muy bonita, que ahora en el andar de nómada me hace valorar más. La comida, por supuesto, que la extraño en demasía. Extraño mucho los tacos árabes, que es muy difícil encontrar los bien hechos fuera de aquí. Extraño a la gente, extraño mucho a la gente, a mis compañeros con los que trabajé, con los que me inicié. Ahorita de lejos veía yo a Adolfo Flores Fragoso, que no sé si está aquí, le mando un saludo, que también fue parte de mi proceso formativo, porque me costó trabajo insertarme a los medios de comunicación, no es nada sencillo, es totalmente coyuntural. Mucha gente con mucho talento quiere iniciar una carrera, pero los espacios son muy contados y más en estos momentos de crisis a nivel de medios de comunicación, cuesta trabajo. Entonces, muchas veces estos procesos de inserción son coyunturales cuando las empresas empiezan a tener la necesidad de un fotógrafo, de alguien que haga la tarea de la comunicación visual. Y así fue como se dio en el Universal en ese entonces. Prácticamente me presenté como un becario, como alguien que quería participar gratis, porque a mí me gustaba mucho la foto, y hacer foto en ese entonces era muy complicado porque era muy caro. El comprar rollos, el revelar rollos, el imprimir fotos, era un proceso que no se podía hacer a diario. Teníamos que tener como unas estrategias personales, económicas, financieras para hacerlo. Pero me puse a pensar, bueno, ¿cuál es el modelo que me permitiría hacer esto sin desembolsar tanto dinero? Y di que era un periódico, un periódico que se pudiera hacer cargo de cubrir estos procesos y yo, pues, darme gusto tomando fotos. Pero tuve mucha suerte. En mis primeras asignaciones tuve una foto de portada que me encontré aquí por El Mirador. Iba yo a una asignación a la universidad, era una rueda de prensa de protección civil, y en el trayecto vi a una persona ahí en la Catorce Sur que tiraba con un rifle de diablos en la calle. Me le puse a un lado, le pedí permiso de tomarle una foto, me dijo que sí. Yo llegué, presenté mi trabajo de la rueda de prensa, pero mi editor empezó a ver mis negativos y dijo, ah, bueno, ¿esta foto qué es? No, pues fue así, así, así. No me imaginé que era la foto de portada del día siguiente. Y la sorpresa también que me llevé es que en ese entonces no había los depósitos bancarios, entonces nos dijo que iban a pagar. Entonces yo me despedí porque yo estaba como voluntario. Y me dijo, no, tú también voy a cobrar porque ya eres parte de la plantilla del periódico. Y bueno, así fue como inicié. Tu primera fotografía. Las imágenes como las noticias son los hechos más importantes de la jornada, los hechos más importantes del día. Sin embargo, hablabas de estas conferencias de prensa donde los reporteros, los fotoperiodistas, acuden para ver qué es lo más importante que expone un sector público, pero pasar de esa fotografía del día a contar una historia a través de las imágenes no es sencillo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo fuiste encontrando con el paso de los años, con la experiencia? Sacrificio es la palabra clave. Obviamente estaba yo en este contexto, quería romperlo. Y tuve que buscar lugares, estudiar lugares que me pudieran brindar lo que yo andaba buscando. Guerrero fue la decisión que tomé de irme a trabajar allá. Es un estado aún convulso, que vive con una efervescencia social y política. Había muchas cosas que no se habían narrado. Sus procesos de guerra sucia, de guerra negra, que se llevaron en ciertos lugares. Me daba inquietud por ir a conocer a esta gente que había pasado por estos procesos. Los guerrilleros también para mí era como muy importante dar con ellos y contar sus historias. Y durante ese proceso encontramos un fenómeno que no buscaba yo, pero que me lo encontré. Y como fotógrafo tuve que responder a darle una cobertura, a decirles a todos ustedes lo que estaba pasando en este lugar. No fue una tarea muy sencilla, puesto que me encontré con una violencia muy fuerte, muy dura, muy atroz. Y nada, me sentí responsable como comunicador de documentar ese tema. Nada sencillo, es un tema que nos duele a todos y principalmente a nosotros que estamos en primera línea también. También es muy doloroso estar en este tipo de historias, pero bueno, había que trabajarlas. Estuviste en Tlaxcala, en Guerrero, por supuesto aquí en Puebla, en la Ciudad de México y después al mundo, a los escenarios de los hechos más importantes de las tendencias globales. ¿Las historias cómo se cuentan? ¿Cómo se cuentan con una fotografía? Hay que buscar la proximidad con la gente, entrar en sus burbujas, en la cosa que radía a la persona sin ser invasivo. Hay que tener la sensibilidad de acercamiento. No sé, luchar contra la presencia del fotógrafo. Es importante para mí no mostrarte tú en la foto, que es muy difícil porque siempre hay una reacción de la gente cuando está un fotógrafo a un lado, pero ese proceso de invisibilidad es lo que creo que es importante lograr para captar imágenes muy íntimas, digamos. Comenzaste en el Universal cuando había una impresión aquí en Puebla, posteriormente en otros medios nacionales, pero llegas a una agencia de noticias muy importante, desde 1830, la agencia de noticias de Francia, y bueno, pues es la información, son las fotografías que se van a observar en todo el mundo. Sí, Guerrero fue la parte que me abre al mundo. El mundo quería conocer lo que estaba sucediendo en México y empezó a haber un consumo de información que se generaba en el lugar. Empezamos a trabajar mucho, los periodistas locales de ahí. Empezamos a trabajar y a descubrir una nueva forma de hacer periodismo porque no estábamos preparados para cubrir tanta violencia, tanta convulsión, que no estábamos preparados para un escenario como el que se dio en ese lugar. Fuimos aprendiendo muchas cosas, fuimos cometiendo muchos errores dentro de nuestras coberturas, pero lo hicimos bastante bien. Hay fotógrafos, hay periodistas locales, Guerrero, muy valiosos, que han aportado mucho a nivel informativo a la sociedad local. Se habla mucho del puerto, se habla mucho de cómo evolucionó, de ser un paraíso turístico a convertirse en un escenario de guerra, de sangre, pero también están las montañas, están las historias de las personas que tienen que involucrarse forzosamente con el crimen organizado. Sí, es un estado muy diverso, son siete regiones que cada una vive ciertas particularidades. Encontramos que en todo el común denominador es el crimen organizado, que se da también por el fenómeno social de la pobreza. Es algo que favorece al fortalecimiento de este tipo de expresiones, porque la gente, sin una justificación que yo pueda dar, está buscando su forma de salir adelante, entendiendo la proximidad de un agricultor de la Sierra de Guerrero que siembra marihuana, siembra amapola, para poder subsistir. Porque si su dinámica de agricultura para el consumo cotidiano no les da, no pueden sembrar jitomate, puesto que el tan solo trasladarlo a los centros de consumo es lo que cuesta el producto. Y entonces, bueno, quiero volver un poquito a retomar lo que comentabas. Guerrero es la que abre la puerta de interés para lo que estábamos haciendo ahí, como fotoperiodistas, y la agencia es la que al cabo de un tiempo decide trasladarme a Ciudad de México, un tanto por el interés que teníamos mutuamente de irnos a la ciudad, de pertenecer ya al grupo de staff de la agencia. Y otro tanto para mí también fue como romper también ese ciclo de violencia que estaba yo viviendo, porque como bien lo dice, Acapulco es un lugar paradisiaco y lo va a seguir siendo. Yo adoro a este lugar, tengo excelentes amistades, tengo una relación muy profunda con este pueblo. Pero bueno, era importante para mí romper esos modelos, porque uno se va acostumbrando y lo ve con normalidad, que es lo que me preocupaba, que estar metidos en ese contexto, lo normalizara y podía tener como también una consecuencia. Al revisar los niveles de agresiones a la prensa, que por cierto, están muy elevados en México, era romper también el riesgo que podía yo tener en el lugar. Guerrero, entonces te abre la puerta al mundo, la agencia de noticias de Francia, la France Press, decíamos desde 1830, publicando información hacia el mundo. Y entonces te encuentras ya en la responsabilidad de llevar los gráficos, las imágenes, las historias, a las personas que te ven en por lo menos 190 países. Sí, muy interesante la dinámica que se da a nivel agencia. Se trabaja de una manera muy distinta. Yo a veces extraño la proximidad de las historias, porque ahí también tenemos como la mitad de un trabajo burocrático, que cuando estás acostumbrado a vivir el día a día en un escenario de noticias, de relaciones, el estar entre las cuatro paredes es complicado, es difícil. Pero también tienes lo suyo. De las cosas más grandes que me ha pasado como periodista es haber ido a Cuba a cubrir los funerales de Fidel Castro, que no lo hubiera hecho si yo sí hubiera seguido en mi contexto local. Cuéntanos algo de esa experiencia. Sin duda en un evento histórico, global. Sí, por supuesto. Pues nada, tuvo sus sorpresas. Nosotros imaginábamos, creo que también muchos de los de aquí, que a la muerte de Fidel iba a ser como una transformación a algo que estamos o no estamos de acuerdo, que es un proceso político de un país. Y no, o sea, llegamos a Cuba pensando que ahí iba a haber una revolución y que la gente opositora iba a estar celebrando. Y no, era un ambiente demasiado calmo, demasiado tranquilo. La gente estaba preparada. Yo siento que para ese momento, o sea, Fidel también ya había preparado al pueblo para cuando él muriera y fue como un fenómeno orgánico, natural. O sea, todo el mundo estaba como que, sí, está bien, y vamos para adelante. Y uno que buscaba lo que uno creía que iba a suceder, no estaba pasando. Fue un colapso informativo, ¿no? De pronto. Pero nada, después, conforme se fue preparando también el funeral, que consistía en llevar los restos de Fidel hacia Santiago, que era el recorretor de la isla, pues ocupamos el tiempo para hacer historias locales, qué es lo que estaba pasando en la sierra, en los campos de tabaco, en las universidades, en todo esto, y fue interesante. Cuéntanos un poquito del proceso en las agencias, tu serie de fotografías en Cuba, y cómo desde ese punto del planeta llegan a Ciudad de México o a alguna otra sede de la agencia de noticias France Press, y después se distribuye hacia todos los medios. Sí, nosotros tenemos un sistema global, con sede en Francia, como sede central, y sedes regionales. Con lo que respecta a América, tenemos una sede en Washington, que se encarga de algunos países del Caribe y Norteamérica, Uruguay, que se encarga de coordinar y organizar las coberturas que se hace desde México hacia la Patagonia, Hong Kong, que coordina el Oriente, y Nicosia, que coordina Norte de África y Medio Oriente. Y, perdón, Hong Kong también se encarga del sur de África. Y así llega la información actual. Sí, se centraliza en París, y en París tenemos unos servidores que se llaman Sinfonía, que distribuyen toda la información a nivel mundial. Un poco el contexto de la violencia en México, sí en Guerrero, te abre las puertas al mundo, después todos los eventos que tienen que ver con noticias históricas del planeta, una de ellas es la migración, la cobertura de caravanas migrantes, sabemos de las condiciones en las cuales viven en este momento, por ejemplo, hermanos centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, violencia, pobreza, crimen organizado, y todo eso genera un empuje de olas y olas de migrantes hacia el norte, hacia México y hacia Estados Unidos principalmente. quienes conocen tu trayectoria y quienes la conocen en este momento, bueno, pues saben que has tenido un trabajo muy cercano con los migrantes. Sí, las caravanas. Caravanas es una nueva forma que se da de manera natural, porque esta gente necesitaba protección y una protección que se llevaba a cabo en los modelos anteriores a través de pagarle a los polleros, de pagarle a gente que se dedicaba a hacer este tipo de movilización a nivel discreto, a nivel clandestino, y evidenciando las crisis que se desarrollan en el país expulsor de gente y en el país receptor que es Estados Unidos, porque también se evidencia que los familiares de las personas que están ahí no tienen el dinero para pagarle a los que están en el lugar expulsor para pagar estos modelos que existían, estos corredores ilegales y de tráfico de personas, y lo logran de manera organizativa a partir de las caravanas. Además, ha estado comentado que las caravanas inician en el 2010 de manera más discreta que la que se dio en el año pasado, que aglutinó a más de 7 mil personas según documentaciones, que rompen las fronteras a partir de esta movilización, ingresan a México en octubre pasado del año y transitan por todo México hasta llegar a Tijuana. con creencias muy ingenuas, porque la gente pensaba que estando en la frontera norte el señor Trump les iba a abrir las fronteras y iban a invitarlos a pasar a su país y no pasó, no pasó y la gente se enfrentó a una crisis de movilidad, no podían ir para atrás, no podían ir para adelante, no tenían las condiciones para comer, para llevar el día a día y se vieron envueltos en una desesperación que provocó que masivamente intentaran cruzar al Estados Unidos y es donde estuvimos presentes para lograr algunas imágenes. En Centroamérica, en sus países de origen, la pobreza y la violencia, en México, en su peregrinar hacia el norte, también la violencia, la extorsión de los grupos organizados, de la delincuencia organizada y en Estados Unidos ya el repudio hacia quienes tratan de llegar, de pedir asilo o quieren ingresar de manera ilegal o como indocumentados, como así se les clasifica. Has vivido de cerca esas historias y eres dos veces ganador del World Press Photo, el concurso de fotografía periodística más importante del planeta y una de las fotografías precisamente tiene que ver con la migración. Se hizo popular, se hizo tendencia, estuvo en todos los telediarios, en todos los diarios, en todos los medios de comunicación, es el momento en el cual se observa a una familia regresando de la frontera. Así es. Considero que la imagen, tengo un compromiso social con hacer fotoperiodismo. Estos certámenes, lo que a mí me da una satisfacción, es llevar la temática a la discusión social. Aunque suene contradictorio, pero no trabajo para los premios, creo que lo que a mí me gusta es hacer foto y como los hijos, cada foto que llegue a donde tenga que llegar por sí sola. y en mi caso, dos trabajos míos han llevado a estos foros que me da esa satisfacción personal y profesional de que la temática que a mí me interesa que es la migración y lo que está sucediendo en nuestro país que es la violencia, tengan una difusión para confrontar a una sociedad y que haya una discusión de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Cuéntanos la historia de esta fotografía. Esta fotografía se da en el marco como lo contaba de una marcha en Tijuana donde miles de personas intentaban en la desesperación cruzar Estados Unidos, convocan a la marcha, llegan a un puente en la estación migratoria del Chaparral y un grupo de granaderos de la Policía Federal les impide el paso. Pero fue algo muy cándido por parte de ellos que rompen el cerco y se vuelve caótico y empiezan a intentar cruzar el cerco. Eran miles de personas intentándolo. Mi fotografía refleja solamente una historia de muchas que había en el lugar. Veo esta imagen después de que una mujer se había caído de la barda y estábamos varios fotógrafos con ella y volteo y veo esta imagen que la retrato y sigo trabajando haciendo muchas historias. Para mí era una familia que estaba retornando. Después ya en el albergue días después reconozco al niño que iban con una pareja y iban caminando me acerqué y les pedí que si me podían hacer un contacto con los padres porque era el niño de mi foto y me dicen nosotros somos los padres digo es que ustedes no son los de la imagen y dicen no, no, te voy a contar ellos habían cruzado la barda y se querían entregar a la policía migratoria pero la policía migratoria les arroja gases tóxicos lo que provoca que el padre proteja al niño y le envuelve la cabeza para que no respire el gas el niño inquieto se descubre la cabeza lo que provoca que la mamá lo tome y le pida el favor a la persona a la mujer que estaba arriba de la barda lo cruzara del otro lado para ponerlo a salvo y ya entonces la mujer que está arriba lo está a su vez dándole a un a un desconocido que lo que le ayude para para pasar al niño del otro lado esa es la fotografía que en este 2019 gana el wordpress foto el tercer lugar es Pedro Pardo es poblano está en nómadas 2019 hoy somos tendencia y al hablar de noticias generalmente hablamos de lo que está mal de lo que tenemos que observar para analizar para hacer una autocrítica y finalmente para hacer prospectivos y ver hacia el futuro amas tu trabajo que es lo que más valoras como ves a nuestra Puebla como ves a nuestro México dejando como base esa realidad que tenemos pero viendo hacia que somos más los buenos hacia un progreso de nuestra nación de nuestro estado vaya veo con preocupación también lo que está sucediendo en Puebla hay datos también que son alarmantes tienes toda la razón que hay más buenos que malos pero los buenos hacen el bien mal y los malos hacen el mal bien entonces hay como un reflejo negativo en una sociedad que que no aborda los problemas hola hola que no aborda sus problemas en forma colectiva las personas creen que estas temáticas no nos corresponde a nosotros solucionarlas pero si somos parte de una solución general ¿nos ves un poco separados quizá? no hablo solo de Puebla veo de México veo que que la gente está separada ante una problemática muy complicada la gente ve temáticas de desaparecidos de asesinados y cree que que no está en su en su mundo es como que ellos hicieron algo ellos por algo les pasó lo que les pasó y no hay una unión que se trabaje para la construcción de cultura de paz de cultura de la protección de cultura de 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 un mejor país perfecto bueno pues hoy en este auditorio José Antonio Corvera de la Universidad Angelópolis por lo menos sabemos 500 jóvenes que están viendo hacia el futuro que están observando la comunicación que están observando el periodismo el entretenimiento las tendencias tenemos con ustedes a Pedro Pardo poblano que poco a poco ha ido escalando pues escaños dentro de la experiencia de su profesión y hay un mensaje también para los jóvenes quienes están decidiendo su futuro en este momento quienes tienen a Pedro Pardo como un referente hoy en Nómadas 2019 pues es para mí muy especial esta pregunta porque creo que que en este periodo formativo es muy importante el el seguir convicciones el el moverse a partir de la formación a a caminos que que tengan que ver con la convicción personal y el fotoperabilismo me parece que que es eso es una decisión personal que se da a partir de una convicción para participar dentro de una sociedad y trabajar para para una comunidad para una sociedad totalmente con ética con profesionalismo y lograr tener el efecto positivo dentro de una comunidad a partir de la de lo que uno busca muy bien pues muchísimas gracias pedro ha sido un placer estar contigo hablamos hablamos de pedro en sus inicios hablamos del fotoperiodismo en puebla de cómo se acerca guerrero a tlaxcala a otros sitios donde hay noticias interesantes después cómo llega al marco global y bueno pues en este momento la palabra es de ustedes entramos a una ronda de preguntas y respuestas Pedro Pardo fotoperiodista Pedro Pardo estudió diseño gráfico en el instituto de artes visuales del estado de puebla se especializó en fotografía y periodismo ha trabajado para medios como el universal el sur la jornada de oriente la jornada de guerrero y actualmente para la agencia internacional afp su trabajo se ha exhibido en varias exposiciones y ha ganado varios premios como el premio de corresponsales de guerra de bojú calvado 2011 primer lugar en fotografía social photowick dc en 2011 y primer lugar en portafolio social en photowick dc 2011 fue seleccionado dentro de las 10 mejores fotos de la revista time en 2011 y 2018 obtuvo el segundo lugar en poilatam en fotonoticia premio de excelencia en la categoría spot news también fue seleccionado en las mejores fotos del 2013 del diario el país con la cobertura de la tormenta tropical manuel además por segunda vez Pedro Pardo fue reconocido con la más alta y prestigiosa premiación que un fotógrafo puede obtener el world press photo primero lo logró en 2012 y ahora este 2019 al ser nominado en la categoría noticia de actualidad por su foto de una familia latinoamericana escalando una cerca metálica en la frontera entre México y Estados Unidos con la cual obtuvo el tercer lugar Pedro Pardo es parte de nómadas 2019 también no o no o no lo no